Muy buenas a todos los amigos del canal de youtube de The ToyaSins, soy Gariel. Nueva video review, en este caso se trata de una figura Figma dedicada a la línea de Sakura cazadora de cartas, en este caso centrada en la mejor amiga de Sakura Tomoyo Daidoji, una figura muy esperada por mi parte ya que adoro la línea de Sakura cazadora de cartas y si es de Figma muchísimo mejor. Esta figura salió a finales de junio en Asia, me ha llegado con un poquito de retraso ya que bueno los envíos a nuestro país últimamente dejan mucho que desear en cuanto a prontitud y son un poquito desesperantes pero bueno, gracias a Dios ya tenemos esta figura sobre la mesa y vamos a echarle un vistacillo como siempre a la caja, caja típica de Figma, la línea de McFactory dedicada a figuras 112 articuladas en la que vemos el frontal transparente con el contenido de la caja y luego abajo la leyenda Figma, Action Figure Series, la número 280, logotipo del 20 aniversario de Sakura cazadora de cartas, aquí lo veis, y el logotipo de la serie Sakura cazadora de cartas, nombre del personaje, Daidoji Tomoyo. Luego tenemos en el lateral una ilustración de la figura con una pose característica que podemos hacer gracias a los extras como son los rostros o el rostro y este par de manos unidas. abajo número de la figura 280, logotipo de Figma, aquí en el lateral un primer plano de la figura, nuevamente Figma, nombre de la figura y número de figura y en la trasera ya así desplegado todo lo que podemos hacer en cuanto a posibilidad con la figura incluida esta mano de aquí para unirla a la de Sakura y completar esta pose. Y abajo el descargo de responsabilidad, nuevamente nombre del personaje, nombre de la línea y número de producto. La parte de arriba superior, logotipo nuevamente del 20 aniversario de Sakura, logotipo más Factor y Figma, ilustración en primer plano y número de figuras junto con el nombre. Y bueno vamos a abrir la caja y os enseñamos su contenido. Una vez con la figura afuera vamos a mostrar el contenido de la misma. Tenemos en cuestión de extra la mochila de Tomoyo, la mochila que utiliza para las clases. Si os fijáis tiene un hueco en la parte inferior para colocarle el stand ya que si la colocamos en la espalda vamos a tapar el hueco que tiene en esta en esta en esta parte verdad. Al taparlo no podríamos colocarle el stand sin embargo se lo podemos colocar en la parte inferior de la mochila. La gorrita del uniforme de la escuela elemental Tomoeda. Si os fijáis en esta mueca encaja con el flequillo, la parte delantera del flequillo del pelo de Tomoyo que te viene para colocárselo de esta manera y que quede sujeto sin ningún tipo de temor a que se nos caiga verdad. Más cositas en cuestión a manos. Tenemos la mano entrelazada para poner a Tomoyo en esta poso bien. Como hemos visto en la trasera de la caja poner a Tomoyo de un lado y Sakura en otro lado con las manos entrelazadas. Y luego un par de manos extra, un par de manos de agarre y un par de manos, perdón estas son las manos de agarre, esta sería la mano cerrada. Luego también podemos ver la mano que te viene por defecto que es una mano en pose relajada. No es que te vengan mucho extra verdad con esta con esta figura. Otra cosita la cámara con una mano especial para sujetarla. Esto sí me ha parecido bastante interesante ya que hubiese sido un engorro quizá colocarle la cámara o sea tener que colocar la cámara sobre la mano. Ya directamente viene la mano insertada en la cámara de manera que es fije y no se puede quitar de aquí. Y la cámara como vemos muy bien detallada por parte de Figma. Y luego los rostros adicionales, el propio rostro que te viene insertado con la figura, un rostro de ojos abiertos mirando hacia el frente y con una semisonrisa. Un rostro muy característico de este personaje. Luego tenemos el rostro de grabación con un ojo cerrado y la cara con esta boquita pequeña cerrada en forma de O y un rostro de ojos cerrados y muy sonriente. En total tres rostros intercambiables. Luego tenemos este par de brazos que sirven para la pose con las manos cruzadas. Si queremos ponerle a tu mollo las manos cruzadas hacia delante te vienen este par de brazos adicionales que no tienen movimiento ninguno así queda más realista la figura colocada. Mucho cuidado como siempre en las figuras Figma a la hora de intercambiar brazos y sobre todo también quitarle los plásticos protectores ya que Figma tiende a ser muy endeble en cuanto a las articulaciones sobre todo de la parte de la cintura y del pecho. No seré la primera vez que me cargo una figura por quitarle el plástico protector que te viene tanto en cuello como en cintura y demás. Yo siempre recomiendo en figura Figma no intentar separar lo que es el torso de la de la cadera ya que casi siempre vamos a partir la figura por esta parte así que yo recomiendo sacar directamente el plástico tirando o abriendo para sacar por la parte de debajo. Nunca 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 intentéis en una figura Figma quitar o intentar separar la articulación del pecho con la cadera ya que casi siempre se va a partir. Lo mismo digo con la parte del brazo si veis que cuesta mucho en sacar esta parte esta articulación tiene tiene muy mala sombra tiene bastante fastidio a la hora de sacar ya que podemos si forzamos demasiado partir la articulación lo que podemos hacer es calentar con el sacador durante unos segundos esta parte para que coja un poquito de holgura y suavemente tirar del brazo y saldrá sin ningún tipo de problema. No calentéis demasiado para no producir la deformación que se puede producir con mucho calor unos segundos es suficiente para dejar muy blandita esta parte y si no siempre recurrir al giro para poder sacarla en este caso veis que ya se va sacando y no hay ningún tipo de problema pero mucho cuidado de utilizar alicates o algún tipo de herramienta para tirar y que se nos parte a esta pieza que no tiene recambio por favor siempre ser muy precavidos con firma a la hora de manipular este tipo de parte verdad y bueno como veis una figura simple que no ofrece mucho más en cuestión a extra sin embargo vemos un grandísimo modelado en el pelo estos mechones muy favorecedores ondulado en la parte inferior que le han diseñado tomoyo la parte trasera me ha sorprendido un poco porque la esperaba un poco más lograda no me gustan estos tres picos que se ven aquí no sé por qué han optado por esta solución cuando firma es una compañía que se caracteriza por un grandísimo modelado casi siempre del pelo la parte de abajo sí me ha parecido muy buena y bueno vamos a ver ahora el rango de movimiento que nos propone firma con con esta figura vamos a mostrar un poquito del rango articulatorio de la figura en la cabeza tenemos movimiento lateral pero nos dificulta la melena dicho rango de movimiento y no podemos torcer la cabeza quizá todo lo que nos gustaría así que podemos inclinarla hacia derecha e izquierda hacia delante muy poquito y prácticamente nada hacia detrás vamos a destacar el diseño que ha hecho firma en la parte delantera del pelo con estas dos mechones muy bien trabajados muy bien realizados con la parte inferior del mechón ondulada no así la parte trasera me parece un poquito mejorable no me gusta esta división que han hecho aquí entre la parte de arriba y la parte de abajo del pelo estas estas tres puntas de aquí me parecen muy poco favorecedoras firma no ha estado todo lo fina que debería en esta parte del pelo aquí tenemos bueno la parte del pelo lado los dos mechones traseros se pueden abrir un poquito para dejar paso a la oquedad donde se inserta el palo del stand luego tenemos el movimiento de hombro movimiento que nos permite levantar el brazo algo más de 90 grados y rotarlo también 360 grados el codo la parte más floja de la línea de sakura cazorra de cartas aunque no sólo esta línea sino que de normalmente firma adolece un poquito de antiestético de diseño antiestético en la parte del codo con estos discos que cuando doblamos el codo pues si se quedan bastante bien pero una vez que lo estiramos aquí vemos el disco no sólo en codos sino también en la parte de las rodillas es un poquito antiestético pero bueno es lo típico de firma luego en la mano tenemos un movimiento de 360 grados y hacia delante y hacia atrás en la parte de la cadera movimiento de 360 grados movimiento hacia delante inclinado un poquito y también un poquito casi nulo hacia atrás todas estas partes son semiflexibles como veis no impiden el movimiento de las diferentes partes del cuerpo la falda también es semi rígida aunque más rígida quizá de los que firma nos tiene acostumbrados la articulación de la cadera típica también de firma nos permite movimiento hacia atrás de la pierna no demasiado no llega a los 90 grados y hacia delante también un poquito luego también movimiento lateral no demasiado no llega a los 90 grados en ningún caso y en la pierna así que tenemos una flexión total hacia atrás de la rodilla en el pie movimiento de 360 grados hacia delante y hacia atrás como veis una figura simple una figura muy bien diseñada salvo por la pega de los discos antiestéticos en el codo y lo mencionado en el pelo un complemento ideal para la figura de sakura cazadora de cartas con el uniforme escolar y bueno vamos con la valoración final se os parece y le puntuamos le damos nota a este nuevo producto de firma vamos ya con la valoración final de este producto de productos de la línea firma dedicada a la serie sakura cazadora de cartas número 280 de la línea firma de mag factory dedicada a tomoyo daidoji la amiga inseparable de sakura cazadora de cartas una figura que salía a finales de junio el principio de julio en asia y que complementa la figura de sakura con el uniforme escolar que ya meses antes había visto la luz en el mercado una figura con muy poquito extra eso sí poquitos pero concisos muy bien pensado la parte que menos me ha gustado como siempre bueno las articulaciones de codos y rodillas con esos discos antiestéticos típicos de firma por otro lado y en la parte detrás del pelo tampoco me ha llegado a convencer del todo pero bueno en sí es una gran figura una figura que hará las delicias de todos los aficionados a la la serie de sakura es un complemento como digo ideal a la figura de sakura con el uniforme escolar y que todos los amantes de esta serie creo que deberían de darle una oportunidad a esta figura de firma y por lo tanto voy a darle la puntuación de cuatro sables láser quizás la más apropiada hubiese sido tres sables y medio pero bueno entre tres sables y medio y cuatro se mueve esta esta nueva propuesta de firma nada más recordaros que ahora os dejo una galería fotográfica que podéis seguir en instagram os recomiendo suscribir a nuestro canal el objetivo de mil suscriptores a final de verano cada vez es más tangible cada vez está más cerca no olvidéis que podéis interactuar con nosotros en nuestro canal o encontrar a través de facebook donde comentarnos vuestras propuestas vuestros puntos de vista siempre nos gusta saber un poquito la opinión que tenéis sobre nuestro análisis sobre las figuras que comentamos y bueno os dejo invitando a que sigáis siguiendo en nuestro canal próximamente traeremos nueva vídeo review y como siempre en detalles y encontraréis review y mucho más un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima un saludo y hasta la próxima